El mundo cambió, cambiamos nosotros, cantar sin ustedes, sin público, nada es igual, pero mantenemos alivía en cada baile, así brindarles lo mejor de cada uno de nosotros. Porque la música es el corazón de la vida, y ya está aquí, la agrupación, mar y amor. ¿Qué tanto hablas de mi vida? Siempre andas con tus chismes. ¿Acaso no te das cuenta? Preocúpate de tu vida. ¿Qué tanto hablas de mi vida? Siempre andas con tus chismes. ¿Acaso no te das cuenta? Preocúpate de tu vida. Cuando alguien habla de ti, no te molestes, siente compasión. Al parecer, para esa persona, tu vida es más importante que la suya. ¿Qué tanto hablas de mi vida? Siempre andas con tus chismes. ¿Acaso no te das cuenta? ¿Qué tanto hablas de mi vida? Siempre andas con tus chismes. ¿Acaso no te das cuenta? Preocúpate de tu vida. ¿Qué tanto hablas de mi vida? Siempre andas con tus chismes. ¿Acaso no te das cuenta? Preocúpate de tu vida. ¿Qué tanto hablas de mi vida? Siempre andas con tus chismes. ¿Acaso no te das cuenta? ¿Qué tanto hablas de mi vida? Siempre andas con tus chismes. ¿Acaso no te das cuenta? ¡Acaso no te das cuenta? ¡Acaso no te das cuenta? ¡Acaso no te das cuenta! 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 ¡Acas no te das cuenta! ¡Acas no te das Gracias por ver el video.